¡Avanzad! Atravesad sus filas con un ataque frontal Vamos ¡Habla soldado! Espero mucho de ti, mortal. Ayúdenos a liderar el asalto frontal contra la unidad sin relaja ¡Eso provocará una cantidad enorme de bajas! Le da igual, ¿no? ¡Es el precio de la victoria! Le da igual, quiere ganar Pero es que no podremos prescindir de mucha gente que después nos ataca Bueno, ejemplo de liderazgo El MacGare Cressus espera mucho de ti, mortal Demuestrales a los soldados cómo derrotar a enemigos Y se alzan con la victoria a un verdadero adalid de la arena Enfréntate directamente a los ensamblajes traidores Que no pueden ni con un... Que no quede ni un MP Mata 12, perfecto Y esto es tu primera vez, tienes que luchar Cuando se trata de la guerra, la fuerza de voluntad es tan importante como la física Un soldado desmoralizado es un soldado derrotado Tenemos suficientes tropas para superar a los ensamblajes En un asalto de gran escala Pero solo si los soldados luchan con todas sus fuerzas Caerán algunos, pero tus sacrificios no se asegurarán la victoria Levanta las tropas, ¿no? Y esto es terreno elevado ¡Terreno elevado! Me acuerdo de cardo, ¿qué hace eso? El comandante de los ensamblajes es la general Albert Una maestra estratega Un ataque directo no nos dará la victoria contra ella Sería una masacre Sus tropas nos han flanqueado y en el terreno les da ventaja Desde lo alto puede acabar con nosotros casi sin oposición Sin oposición Le arrataremos la cresta, vale Le quitaremos Están muy chulos Los esqueletos molan mil, tía Molan muchísimo Venga, pues a matar Esto es nada, ¿verdad? Ah, esto es lo de defender una zona Me acuerdo, me acuerdo Esto es lo de defender una zona No, no, voy a defender eso debajo, no recuerdo bien ya Venga ¿Va a que coger algo por aquí? Sí Ah, vale, hay que defenderla Ok Oh, bien Ah, coño, llega tu derrota lo ha hecho este Pensaba que lo ha hecho Mira Lul Vámonos Antes de que la liemos más Vamos Pam, pam Pam, pam Vamos a ponerle escudito, gente Aprovechar el escudo, coño No, no, no No, no, no No, no, no Me va a cortar Bueno, algo hemos hecho Sabía que me va a cortar o algo Ponemos el siguiente No he desactivado eso Necesito un objetivo Se me ha activado lo de abajo, tío Tengo que subirlo Vale Vale, los soldados Ahí tenemos otro Perfecto Perfecto Menos más que es instantáneos ¿Qué más tenemos que hacer? Asesinar Pero prefiero Buscar primero A estos Más, más Ahí tenemos Tres, dos Por la gloria de mi madre Me recuerda muchísimo No sé, ya lo digo A Ñublo, gente ¿Quién se acuerda ya de Clamor Ñublo? ¿Quién se acuerda ya? ¿Hace ya tanto de eso? ¿Quién se acuerda del vuelo en a Thanos? ¿Quién se acuerda ya? Parece que fueron hace ya Tres meses, tío Viendo ahora esto Parece que vimos eso ya Hace ya Tenemos que matarlo No me acuerdo de lo que tenemos que hacer aquí O sea, se pierde a cero Ah, what? Esto no tenemos que matarlo, ¿no? Se ha destrozado Por cierto, Alka 100% ya Heller, ¿no? ¿O qué? Guiño, guiño Codo, codo Guiño, guiño Codo, codo 100% Heller, ¿no? Tú dijiste que ya Ibas a ser Heller Que dejabas al mejor Vale, lo tenemos todo Comportamiento ofensivo Buen trabajo, Gasman Hemos avanzado con muy pocas bajas Desde esta nueva posición Podremos atacar directamente Al comandante enemigo Las tropas que han reunido Se unirán al ataque Juntos podremos fin a esta batalla Encuentra a la general Albert Y toca el cuerno Destoración a tope Muy buenas, Pinchu Por los elegidos No tengo especial Previdación por los DPS Pues entonces Ya está Tengo Heller Tengo Heller Tengo Heller Tengo Heller Tengo Heller Tengo un pedazo de Heller Que lo flipáis Vas a sufrir mucho conmigo Serás un buen mañeco de prácticas Venga, sí Lo que tú digas, campeón Vamos a poner también el Totten Enseñación Ojo, ojo Eh, déjame en paz No van a sufrir ni nada Con un Chambal mejora En tus filas Eres Débil Ya está, ¿no? Tenemos que irnos Ya está Prepárate de aquí Tenemos que ir Qué sur Vale Vamos Yo creo que tardan mucho En Maldraxos Por la distancia Que hay entre unos y otros Tío Tú, le da que son inspiradores Estas tropas Te desirán a cualquier lado Ya tenemos un mini ejército No No abandones A tus amigos Muérdatele a Nevix ¿Ya está? Es el momento de atacar A la casa De los ensamblajes Vale Eso sí Este a saco Paco ¿Eh? No, 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 no No me has entendido Que hay que atacar ya Vale más que un centenar de soldados Ve y reclama la victoria Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ejército de uno Mexis líder de ataque Pero tú te cargas de remate No hay refuerzos ni caballería Tan solo estáis tú Y tú o Jarruna Muestra el poderío Que posees Forastero Sitia La zona Y reduce las ruinas Bueno Vamos a dar Let's go Un ataque directo Sí, pero que está cerca también ¿Sabes? Que está cerca o algo Joder Es que está tomado por culo todo, tío La casa de los ensamblajes Mira, tío Esta la podrían haber hecho un poquito más pequeña La casa de los ensamblajes Está chulo los portales estos, ¿eh? Ojo, esto deberíamos... Abríamos su casa de los elegidos Deberíamos coger las ruinas estas Y después compararlas Por si podemos empezar a hacer cositas No podemos abrirnos paso luchando Son demasiados Esto exige un cambio de estrategia Finge que eres un cadáver Si se lo creen Se te llevarán para obtener piezas Adelante Yo los distraeré Venid, traidores La casa de los ensamblajes caerá Capturad a ese necio Medix pagará por su osadía Vosotros peinad la zona Traed material para los bancos de cadáveres Pero quién se va a creer Que me han matado Los cuatro... Los cuatro mierdas estos, tío Pensaba que iba a ser un enfrentamiento En general, pero Los masillas estos Nos han matado Mirad que tenemos aquí Joder, pues hay de todo Ah, los cuerpos Tenemos que quitarnos de encima Pues hay un montón de bastión ¿Veis? Han atacado bastión Y fijaos todos los que hay Estaba por aquí Pelagos Después del nerf El bueno de Pelagos Coño, estoy vivo Aspirantes tales Te han quitado los ojos Sancho, ¿qué no ves? ¿Dónde vas? Tu voz ¿No eres Maldraxi? No Que el Alconte nos salve Alconte La mayoría de los aspirantes Fueron masacrados Y desmembrados al llegar Tuvieron suerte Un cirujano jefe Decidió que era lo único Que merecía la pena Arrebatarme Eran mis ojos Después Me desecharon Y dejaron a que me pudriera Por el Alconte Los suscritos Creo que hay otros Supervivientes enterrados Acerca ¿Me ayudarías a rescatarlos? Tía macho Imagínate ahí Te quitan los ojos Y te dejan ahí muerto Con todo tu compañero Y encima no sabes Quien te tira encima Buah, que locura Nos están quedando las llaves Necesitamos llaves No, hijo, no No empieces como la alianza Que veo un orco Y ahora Es malo Es malo Es malo Es malo No, no, no Mira que tope Mira Kelsey Hoy va La buena cadenita De la relámpago Gente Que me hace gracia Que diga No, es que los orcos son malos Los orcos son malos Son muy malos Los orcos Los orcos Después se lian La alianza Tiene a los A los draeneis A ver Que tampoco se liaron Con la legión No todos Pero igual que los orcos No todos Pero Pero eso si los quieren ¿No? Andes Es verdad Que yo pelo ahora No me acordaba Tío, ya Ahora no Siempre he sido Peletero Pero al final Se me olvida Hacerlo Vale Quintia Gracias al arconte Esos monstruos Conocerán Mira Hay un montón De alis Es como uno Esta mañana Creo que ha sido esta mañana Que me ha entrado uno Y me ha dicho Hannah ¿Por qué me quedo Con la build Esta que llevas ¿Por qué me quedo Perdón Me voy a callar Que hable A ver lo que dice Me dice ¿Por qué tengo Momentos En los que no tengo Nada que hacer De resultación Tío, ¿qué nivel eres? ¿Nivel 59? Dios Oye, macho Espérate A subirte de nivel Espérate de equiparte ¿Qué ansias tienes ya? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que sé Si subes de nivel 60 Están vendiendo equipadillos ya Y ves que hay Rotación En la rotación Hay espacios muertos Hay momentos En que te quedas Sin hacer nada Tal vez sí Cuando un doblador Hace bien su trabajo Lo cogen por mil personajes Kirianes Se juraría Que tiene la misma voz Que Vexiona Puede ser Aquí en WoW Dicen mucho las voces La estral está súper trillada Estral, Boljin Mucha gente Mata al doctor Mata al doctor Heevil Vale No pierdas Quienes perpetran estos horrores Serán ajusticiados Ajusticiados Parece Irida Los dobladores En la historia del WoW Se utilizaban bastante Pero yo creo que en esta En Saddle Han invertido Coño, está Claudio Serrano Tío Está el doblador De Batman aquí Para Bueno En los Ventures O sea Ya se me están adelantando ¿No? Se me están adelantando Gente ¿Me están metándole ya? No, no, no Matadlo, no matadlo Experimentan con nosotros Bien Resultado Inesperado Vamos a poner para él Que es un Ali Es un Ali Está fuera de mi alcance No, salta, salta Lo que es Mira el Inch Tío Espero Ven Nathanos Lynch Gente Me encantaría Vamos Me encantaría Vamos a coger El Cofrecete Será Que recupera sus ojos No, no sé Si lo recupera o no Aquí la hemos cogido Acantilla Y nota escrita 116 Ni de coña Para mi amor Confieso Recuerdo Una pequeña parte De nuestro pasado Volvió A mí por arte de imagen La conserven Hacerlo Protegirlo Que salimos a ver Petición La confianza De la cuenta De que hay víctimas De esta pesadilla Pues De ti Conforme En el último momento De la fiel Pero vamos a estar juntos O Uneta escrita La mano Supongo Que recupera Sus ojos Pero Espera 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 ¿Lo hemos terminado? Calaver Kiriano Parece en paz Hay un cofre Esto está mal Seguimos Hay un cofre Más por aquí El cofre En el calaver ¿No? Buah chaval Que bestialidad Parece una dominación Por los A Tío También parece Si estaba marcado Por los A No Por el 10 antiguo Parece que ese cofre No llego No llego No llego No llego ¿En serio? Vale Ahora Que no tienes cosas Lo le he dicho Me siento miedo Oso Tú no me hagas caso Que te estoy ayudando Y me dices Debo reunirme Con los demás Ala Ahí te deja Hasta luego Maricarme Y se saca una montura En el bolsillo Mirad Me va a ver El bicho Otocofre Tanta atrocidad ¿Cómo podemos Fijarnos de ti? Hmm No se fía Da igual Si te fías o no Efectivamente Los Maldrax Los Maldrax No somos así Los Maldrax Esa aparecer Uno de los varones De la casa Está supervisando La operación Y no es consciente De que somos libres Tenemos la oportunidad De acabar con él Tenemos que acabar Con este ¿No? Echarles una mano Bueno Un disfraz letal Puede que el asalto De Virad A la casa De los embarajes Haya fracasado Pero podemos hacerles Sangrar ahora Que estamos En el interior Matar a todos Los que puedas Yo daré que caza A la mente pensante Responsable De los nuevos refuerzos De producción ¿Vale? Échale una mano Los cadáveres llegan A esta fosa Para su procesamiento Aquí se licuan Y se cuaja la carne Para después convertirla En un nuevo asamblaje Podemos agotar la producción Extrayendo algunos animados Que puedes hacer Vale, perfecto Que no te coja el balón Haya tiene que Bueno El balón es este No tengo mejor cuerpo Cose carne Oh, que horrorizado Ah, no sé por dónde va Pero oye Le funciona Una carga que merece La pena llevar Puede que Messi Si esté aquí En busca de sangre Pero lo único que yo quiero Es ahorrarles A mis hermanos Que ahí es un destino terrible La mayoría de mis compañeros Kirianos Han muerto en combate O asesinados Nada más llegar Nada más llegar Bueno, sí Si los cadáveres Están Si los cadáveres Están destinados A esta fosa Quizás podamos Recuperarnos Antes de que los arrojen Al interior Llévate a los administradores Y recuperan los cuerpos De mis hermanos No permitiré Que los conviertan En monstruos Que el valor te guíe Muy buenas Estel Que bueno Que tal el chamán mejora Más fiel de la historia Todo guay Confío Bueno Solo pasos a darte las buenas noches Figura que mañana la guerrilla Se me despierta a las 7 Para el cole Un abrazo Muchas gracias por pasarte Y lo que me ha pasado a mi Ayer me tuve hasta las 4 de la mañana Jugando 4 o 4 y pico Y el peque se me despertó A las 8 y algo Para tomarse el bíbedo Muchísimas gracias Estel, tío Mil gracias De verdad Descansa Y dale un besazo enorme A la familia Y a la peque A ver Esto que era Que me tengo que leerlo bien Que ya no me acuerdo Que era Es esto Cabellinas tengo dos ya Kirianos ¿A cuántos? Es el primero ¿Cuántos tengo que poner? 6 Venga, tío ¿Qué dices? Mejor ir siempre detrás De un ali Que me está quitando todo No me jodas Hala Venga Vamos a darle caña Vamos Bien Aguanta Me gusta Tío Como lo dice Aguanta 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 Me mola Otro más ¿Le metemos caña a esto o qué? Aquí La variedad De diálogos Han dejado De brillar ¿Eh? Se te lo he quitado ¿Eh? Si no recuerdo mal A la baja Podíamos matar mucho ¿Verdad? Sí Pero están matando también Vale ¿Tenemos que pasar por aquí? Yes Ah, esto Me acuerdo Me acuerdo De este Vale Gracias Hama Vale Supongo que primero Tenemos que Redeterminar Todas estas partes Vale ¿Vale? Qué rayada Pues sí Es un poco pesado Sí Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Ahí le ha faltado diálogo Ahí Un poquito más de guión Una frasecita más Aunque sea una frasecita más Una cosa Y después la otra Pero no Aguanta Aguanta Vamos Mientras que tenemos que hacer la vuelta No puedo hasta que no mate este ¿O qué? No puedo hasta que no mate ¿No puedo sacar más? Sí Sácalo Bien Por favor Sácalo Sácalo Sácalo, tío Nada, no quiere Nada Voy a esperarme a más A reventar Bien Ahora sí Cuidado que el tocho viene para acá ¿Eh? Poca broma Vamos a coger el cofrecillo Que al final no lo cojo tampoco Si es que lo puedo coger Sí, sí lo puedo coger Mmm Qué gran cofre Por cierto Tengo que utilizar el La habilidad curia No la estoy utilizando Vale ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Me quedan 6 de 15? No sé en esto lo que tengo que matar, ¿verdad? No No, ahora que ya Tengo que matar a eso Hostia, macho Ayer prácticamente no vi nada Con el tema de las capas Pero hoy estoy viendo Nada más que Alice Por cierto ¡Bien! Uh, pues menos mal He corrido aquí Espera, espera Brujo, brujo Espera, espera, espera Espera, hombre Estoy contigo Venga, 5 más y vamos Son los que no dan nada Eso, eso Es lo bueno Ya ni pongo totem Ni nada Nada Voy a cuidarme un poquito Aunque sea Perfecto Dos más Aquí tengo Uno Lo que también me gusta mucho Alcantor sí también lo he notado Yo he notado muchísimo El buffo a la asnación Un montón Pero un montón Un montón El buffo a la asnación En la beta, por ejemplo Yo notaba que Me curaba menos Mucho menos Y aquí Sí se nota cierto cambio A mejor me refiero A mejor, a mejor Venga, por aquí Distracción letal La autocompresencia Es el peor enemigo De los soldados Nadie está a salvo Tiempo de guerra Ni siquiera Hasta los muertos Del supremo fortaleza La ralentización De la producción De los nuevos asamblajes Le dará un respiro A nuestros soldados Aunque sea breve De derribar barreras Dice Tal y como me imaginaba Los estudiantes del Cosecarne Continúan con su trabajo Tenemos que destruir Destruir lo que quiere Que estén construyendo Han asegurado la cámara Con una barrera de alma Y varios monitores De bilis Tenemos que encontrar La forma de atravesarla Tales ha mencionado Que tenía una sugerencia Esto lo dice la beta A ver ¿Cómo atrasaís la barrera? Aquí nos ha encontrado Una apretora Entre los kirianos Caídos Y el apretor Pero no sé Podríamos poder saltar Puedo utilizarla Para anular En las defensas Y utilizar así El camino Para los espales Necesito que sigas Mis instrucciones Ok Esto lo primero es Cerrar esto Cuando Cosecarne Regrese Sabrá que yo Malcrex He completado Su obra La creación Del ensamblaje Perfecto De un carne Kiriana También sabrá Que no has conseguido Curgar la carne De sus recuerdos Antes del montaje Hmm Tonterías Cuando integremos Un alma Maldraxi Eliminará Los efectos Del lavado De cerebro De bastión Ojo Se acaba De mover Las partes Kirianas Luchan Por hacerse Con el control Del ensamblaje La parte Kirianas Ya está ¿No? Bueno Es que hay factores Complicados Para preparar La carne Correctamente Quizás Necesitaba Un poco Más De De Así que No has terminado Interesante Yo es que estoy en modo guerra Y en uno de los títulos Me potencian los críticos Creo que Se han una burrada No se han ahora mismo Distinguir buffo De efecto crítico No se nota una bestialidad Yo no lo tengo Yo no lo tengo en modo guerra Mickey Enjena No consulta Estoy en las fauces Pero tengo nivel 5 De los ojos del carcerero ¿Qué hace que Ni pueda salir De la zona neutral Porque si salgo Me muero ¿Sabes cómo Poder bajar eso? No lo sé No sé si el que lo sabe Yo no No testé Lo del carcerero La mirada El carcerero No lo testé Bueno Ya estoy en los conductos Mickey Yéndote Donde La que te vende Y tira piedra Pues mira Ahí lo tienes Gracias por decir Bernaros Yo en esto La verdad es que Esa parte no lo testé La fauce lo testé De poquito Derribar barreras Parece que los kirianos Son más leales A lo que creía Vengaremos a sus manos caídos Ok Se resiste La malgaba Dos de los suyos Dos de los nuestros Un asamblaje fabricado Solo con carne kiriana Esto va en contra De lo que representa Maldrax Se supone que debemos Defender las tierras sombrías Y a sus habitantes No asesinarlos Y explotarlos Ven Hasmar Hay que ponerle fin a esto La queda claro Muy buenas Martín ¿Se sube muy lento? No Mi sensación no Yo subo bastante bien Yo lo que estoy haciendo Es leyendo misión por misión Por eso se subió más lento Pero yo no tengo más prisa Yo me lo voy a subir Como a mi me guste Que se está de momento Así Que lo estoy disfrutando Muchísimo Para mi No veo lento En toda la subida Si me pongo a piñón Yo creo Iríamos mucho más rápido Pero Me voy a sacar los 20 Es que en el caso lo tengo Aquí Voy aquí Bien Juan Me salgo duro Y me meto en pelota Fuera Vale ¿Y ahora qué? Semblaje de almas Examinado Destruiremos Su proyecto No le hagas Daño Claro Es kiriano Al fin y al cabo Vale Gracias que ya volverá Porque me muero Vale Es eso Efectivamente Mañana puedo volver Sin problema Se resetea diariamente Yo igual leo todo Será por eso Puede ser que sea por eso Leyéndolo todo Se va mucho más lento Marcho a la cama Disfrutad del leveo Yo también me voy enseguida Muchas gracias alca Tío Como siempre Mil gracias de verdad Gran senpai del chamanismo Buenas noches tío Descansa Mañana seguimos hablando Dale buenas noches Por favor gente El chat Qué grande Qué grande coño ¿Dónde los suyos? Todos los nuestros Recibiré algo en el interior Este asamblaje Algo familiar Uff Qué mal suena eso Carne y hueso Las almas de los kirianos caídos Percibo el dolor Y la confusión que sienten Siguen existiendo en el interior del asamblaje No deberíamos destruirlo De hacerlo Condeneríamos a las almas del interior Las almas de mis hermanos Al olvido Puede que nos ayuden a escapar Tranquilizaré las almas en los asamblajes Mientras tú diriges sus acciones Asume el control del asamblaje De almas fusionadas Y escapa de las casas De los asamblajes Nos vemos a Alka Buen descanso a Alka Alka que encansa Así me gusta gente Así me gusta Muchas gracias Confía en los kirianos que quedan Nos llevarán a un lugar seguro Vale Yo confío Yo confío Golpea el objetivo dos veces Inflige en la insalidad A los enemigos que se presenta el maturgo Sana esta motor Vale Vamos Vamos a poner el balón ¿No? Madre mía Que guantazo mete esto Tío ¿Sí? ¿Podemos matar el balón? ¿Me estás diciendo que no hay nadie? Bien A esto sí Perfecto Muchas gracias Parnaros 55% Vamos Venir a por mí Vamos Vamos ¿Y qué tengo que hacer? Vamos Que llego Me quito de la cara Alá Sí que sí Siempre somos inferiores Al final nos reventamos Bien gente Terminamos esta cadena de misiones Y lo dejamos por aquí Por ahí Por cierto Coge el vuelo Que lo supongo así Y subimos al 55% Rápido En esa colina Va solo ¿No? Sí Qué gustazo Ir así tío Y encima que voy a ir solo Al sitio donde quieres ir Perfecto gente El vuelo Y esta es la piedra Segunda runa de la hoja runa Por cierto Por cierto Un nerubiano Hemos escapado Nos recuperamos Aquí por el momento O por lo menos Hasta que veamos Con una manera De volver a bastión Gracias por mostrarme Lo que es el coraje Compañero No pierdas la esperanza Vale Vanguardia central Las runas de esa hoja Son las mismas Que estaban grabadas En la puerta Que conduce el trono Del prelado Y una acaba De empezar a brillar ¿Significa esto? Que lo que creo Hasman Tienes la llave Del trono Si es el caso Puede que el plan De Evitar No haya sido en vano Eso podría cambiar Las tornas de la guerra Vale Vamos a vender Todas estas cosas Quiere ver Mi leyenda Gente Vale Ya no vamos Por aquí Lo dejamos Gente Vale No tengo El vuelo Cogido aquí Ostras Bueno Cogemos eso Y ya lo dejamos Por aquí Gente Vale Cuidate No De momento No me voy No me voy No me voy Me voy enseguida Pero todavía no me voy Hacemos eso Entregamos Nos sale Que tenemos Tendríamos ya El 3 de 7 Y Y ya Así que lo dejamos Así que lo dejamos Vamos a meterse al Pepe Así que os podré pasar con Pepe Tenemos aquí un rare Tenemos que cruzar Y si no subimos al 55 Va a faltar poquito Eso está bien Un poquito para el 55 Oye por cierto Muchísimas gracias a todos los que estáis en el directo 9-10 personas Es de agradecer Últimamente Me estáis cuidando muy bien por aquí Y es de muy agradecer De verdad Muchísimas 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 Gracias De verdad Yo si voy despidiéndome Que si no El de El tiempo Paseo buenas noches Venga Silent Me alegro otra vez Que el segundo día que te veo Que te vuelvo a ver Me alegro un montón De tener esto otra vez por aquí Y descansa Muchas gracias por pasarte Como siempre Mil gracias Un beso Y buenas noches Si nosotros ya Vamos a dejar esto aquí Y vamos a ponerlo Axel aquí Segunda hoja Sacred truenos Aparecer a nuestros enemigos Y esto es lo que yo quería ¿Veis? Tres de cuatro gente ¿Vale? Venga Cogemos el vuelo este que bajo Y lo dejamos ya por ahí Así que si Os voy a dejar con Don Pepe Pepe Pepperoni Oh Biseptus ¿Está aquí? Va Si está aquí el buzón ¿Dónde está la piedra? Me gustaría Dejar esto en una piedra Tío Hay una piedra por aquí No No hay ninguna piedra por aquí A ver Sois el único horda Que sigo Y disfruto el contenido Que haces Muchas gracias Martín Tío Soy el único horda Lo siento Pero Ya he plantado La semillita De la horda En tu corazón Shishore Y con eso Ya poco a poco Te vas midiendo Al lado rojo De la fuerza La amalgama Esta Que tenemos que ir subiendo ¿Vale? Pues Normalmente Cuando está el buzón Tiene que haber Una zona de piedra Pero no hay Una zona de descanso Así que nada Vamos a ir dejando Por aquí gente Vamos a ir a Por aquí que se A Facial Visaria Ya está Ya vendremos Continuaremos Con estas misiones Que son un poquito Pesadas la verdad Pero bueno Casi en nivel 54 Que eso ya por lo menos Es algo Así que nada gente Muchísimas gracias De verdad A todos los que estéis Por aquí en los directos Mil mil gracias Y como siempre digo Espero que os guste Y en este caso Os dejo con Pepe Y nos vemos En el siguiente Vídeo directo Con lo que vosotros Que te es Hasta luego Andaros tío De verdad Muchas gracias Nos vemos Nos vemos Nos vemos Tío 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 Uy Espera 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 Ha ido No sé por qué Nos vemos Chao Tío 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 Izmael Nefalin Raver Muy buenas Estramonio Muy buenas Santa L, muy buenas, Rasz Zagar Muy buenas, ¿cómo estás? El Hanan ahí, Hanan Muchas gracias por ese pedazo de jostazo Un beso de para ti, bienvenidos tú y todos los Hananitas ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? De Caberto, ¿qué pasa? Malvadín Muy buenas, Kobi, ¿cómo estáis? Buena noche, buena noche Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como hay W y yo y eso ¿Cómo estáis? ¿Os he leído por aquí alguno? A ver Grandeza a la 53, aún no al 60 Spartan